Entre música y cantos ancestrales, la costa del Pacífico colombiano recibe la visita anual más esperada. Se trata de cientos de ballenas jorobadas, las cuales llegan a parir a sus crías en las cálidas aguas de la bahía de Málaga, un accidente geográfico que hace la función de esa lacuna para los enormes cetáceos. Detrás de las ballenas, enjambres de turistas llegan a estas playas para deleitarse con el espectáculo de estos avistamientos, que ocurren apenas a unas millas mar adentro. El Parque Nacional Natural Uramba es un lugar que mediante el marcaje e identificación de individuos ha logrado particularizar a cerca de 150 ballenas de la especie yubarta, que anualmente llegan en grupos de entre 3 y 20 especímenes. Bueno, ese lugar es específico porque son unas zonas en que son muy profundas, muy someras profundas, muy calmados, porque están dentro de una bahía y porque están dentro de una bahía pueden más fácil acceder a la parte para tener sus crías, para la profundidad de la bahía y también por lo que ellas usan las islas para ocultarse por centros depredadores que puedan convencer a las crías. De esa manera ellas usan esta bahía, siempre la han visitado para venir acá a tener sus crías y duran prácticamente 6 meses acá, en lo que es el aislamiento de la cría a la crianza, luego se van a hacer la Antártida para que ya puedan tener un mejor viaje. Una guardia de 20 vigilantes ambientales voluntarios adelantan permanentes campañas para el cuidado de la bahía y la concientización de los turistas para acudir al parque de manera respetuosa, ya que además de albergar a las ballenas recibe también la migración de aves y tortugas que son emblemas del lugar. Que aprendan a quererse, a valorarse y que valoren la cultura o las culturas, porque todas las culturas tenemos el legado de los ancestros y lo que yo pienso como le digo, quiero que haya estudios superiores para nuestra comunidad. También me gusta enseñar cantando, bailando y tocando, porque los jóvenes que empuñan un instrumento es muy difícil empuñar un arma. Los nativos de estas costas del Pacífico colombiano, región con más de 1.300 kilómetros de longitud, hacen su aporte a la diversidad, tanto ambiental como humana, conservando ecosistemas y saberes ancestrales. Con manifestaciones como la marimba, instrumento llamado el piano de la selva, los alabaos, que son cantos fúnebres de despedida, y el curulao, principal baile autóctono, estas poblaciones demuestran la importancia y diversidad cultural del país andino. Esta parte del planeta, considerada la más húmeda y lluviosa en el mundo, es la cuna de las principales manifestaciones culturales de la cultura afroamericana, declaradas Patrimonio Cultural de las Américas por la Organización de Estados Americanos en 2015. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.